No, no está grande. Entonces, bueno, bienvenido a Dinámica, y vamos a la clase de hoy, vamos a empezar la siguiente unidad, que es básicamente empezar a entender cómo las leyes de Newton se aplican en un contexto de un sólido rígido. O sea, vamos a empezar a ver la cinética de un cuerpo rígido. Y eso va a traer de implicaciones un montón de otros conceptos nuevos que tal vez ustedes ya han visto, pero ahora los vamos a ver también desde el punto de vista que nuestras herramientas principales para describir la mecánica son los vectores. Entonces, vamos a ver muchas cosas de manera vectorial, simplemente para ir acrecentando el lenguaje matemático que ustedes utilizan en este curso de mecánica, de dinámica, que es básicamente mecánica vectorial. Entonces, eso. Entonces, vamos a empezar a ver lo que son los cuerpos rígidos, pero vamos a revisitar los cuerpos rígidos. Pero más que la cinemática que vimos en su tiempo, vamos a empezar a incorporar la parte de leyes de Newton. Y como ya bien sabemos, los cuerpos rígidos tienen otros movimientos, tienen un set de movimientos un poco más rico que el set de movimientos que tienen una partícula puntual, un objeto puntual. Así que todo eso lo tenemos que ir incluyendo en nuestro vocabulario del curso. Muy bien, vamos a partir. Vamos a partir pantalla. Y así comenzamos la clase. Muy bien, entonces, básicamente lo que estábamos viendo. Vamos a ver lo que es la cinética del cuerpo rígido, la ley de Newton, básicamente, aplicada al cuerpo rígido. Y para que se acuerden que cuando hablamos de leyes de Newton, nos referimos al set de tres leyes de Newton que vimos anteriormente para partículas puntuales, que básicamente decía que para una partícula, para un objeto puntual, valía que si no sufrió una fuerza externa, se mantenía en su estado en reposo o con velocidad constante. Que la única forma que un cuerpo adquiere una aceleración y esa aceleración va a ser proporcional a la fuerza total aplicada sobre el cuerpo dividido por la masa, que básicamente es lo que ustedes conocen como F igual M por A. Y también habíamos visto distintas aplicaciones, aparte del principio de acción y reacción, que decía que si una fuerza se aplicaba de un cuerpo A a un cuerpo B, y el cuerpo B aplicaba de una fuerza de igual intensidad y contraria a la cual fue afectado en el principio de acción y reacción. Bueno, en el contexto de sólidos rígidos, nosotros ya habíamos visto cosas que apuntaban hacia ese lado. Primero que nada, habíamos visto que para una partícula valía que la suma de todas sus fuerzas externas iban a afectar directamente a la aceleración de esta partícula dividido por la masa, o como lo habíamos dicho antes, F igual M por A. Pero, además, habíamos visto que para un sistema de N partículas, o un sistema de partículas en general, una colección de partículas, la segunda ley, o la forma de la fórmula de la segunda ley, también valía para un sistema de N partículas. La única diferencia es que, en este caso, van a ser la suma de todas las fuerzas externas que se están aplicando sobre cada una de las partículas que conforman el sistema, y eso iba a ser igual a la masa total del sistema por la aceleración del centro de masa. Entonces, en cierta manera, cuando teníamos una partícula, teníamos F igual M por A, y cuando teníamos N partículas, o muchas partículas, tenemos la misma fórmula, salvo que lo que estamos describiendo es el movimiento del centro de masa, y la constante de proporcionalidad es la masa total del sistema de N partículas. Entonces, en ese sentido, recuperábamos la ley, la segunda ley de Newton, que era para una partícula, pero también valía como para un sistema de N partículas. Ahora, después nos tenemos que cuestionar, o si se acuerdan, ¿cuál era la gracia de un sólido rígido? Sea como sea, el sólido rígido es un set de N partículas, lo podemos pensar como N partículas, y esas N partículas, la única condición que tienen es que sufren una restricción de que las distancias entre cualquier set de partículas que conforma el cuerpo rígido se mantienen constantes en el tiempo. La distancia, no la orientación, recuerda. Entonces, sea como sea, en un cuerpo rígido, siempre vamos a tener esa relación. Mientras que, cuando lo habíamos visto para un sistema de N partículas, simplemente no teníamos ninguna relación primera. O sea, básicamente, simplemente para motivar lo que estamos hablando, este objeto que está acá, por decirlo de una manera, lo consideraríamos un cuerpo rígido, o sea, un set de N partículas, mientras que el, a ver si lo puedo, no, a ver si puedo hacer un, mientras que ese cuerpo que está ahí, calificaría como un cuerpo rígido. Así pueden ver, en un caso, las distancias entre los distintos objetos que conforman el sistema, por ejemplo, no sé cómo se puede, este, bueno, este va a rayar, bueno, no importa. Este objeto que está acá, que está en este lado, las distancias cambian, mientras que en este objeto que está acá, las distancias no cambian, entonces, en ese sentido, tendríamos lo que es un cuerpo rígido, bueno, ese se quedó pegado arriba, no cayó, y en ese sentido tendríamos los distintos efectos. Entonces, no lo voy a hacer evolucionar, pero ustedes ya pueden más o menos ver que la gran diferencia entre el cuerpo que está a la izquierda y el cuerpo a la derecha, es básicamente que el cuerpo a la derecha, las distancias entre sus componentes se mantienen constantes, por lo tanto, es un cuerpo rígido, mientras que el de la izquierda, como las distancias cambian entre sus distintas componentes, más califica como un cuerpo plástico, que es un cuerpo que se deforma. En ambos casos, la segunda ley de Newton sigue valiendo, que la fuerza, la suma de las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo, va a ser igual a la masa por el centro, por la aceleración del centro de masa, y eso va a valer ya sea si un cuerpo rígido o un cuerpo plástico. Nosotros nos vamos a ir al caso específico, o al caso más detallado, de un cuerpo rígido, que tiene la restricción que les dije, que las distancias son constantes en el tiempo, por lo tanto, no es deformable. En su momento, cuando habíamos visto lo que es la aceleración, o sea, la aceleración, los tipos de movimiento que presenta un cuerpo rígido, o su ser básico de movimientos, habíamos descrito en principio dos tipos. Uno, que es el movimiento de traslación, que significa que nuestro cuerpo rígido se mueve por el espacio, pero sin cambiar su orientación. Ahora, recuerden, no cambio de aceleración, si yo le dibujo una flecha a mi cuerpo rígido, entre dos puntos, esa flecha se traslada, pero de forma paralela, ya sea que el cuerpo rígido se mueva así, o si se mueve para este lado, no es necesario que se mueva en línea recta, se puede mover en forma curvilínea, pero sin cambiar su orientación. Y eso lo vamos a llamar traslación, o lo habíamos llamado traslación, y ahora le vamos a sacar partido al hecho de que un cuerpo rígido se traslade. Y por otro lado, habíamos visto también que un cuerpo rígido podía sufrir movimientos de rotación con respecto a un eje fijo, o un eje móvil también. Y en ese sentido, la gran particularidad de ese movimiento era básicamente que la orientación de nuestro cuerpo rígido cambia en el tiempo, y por lo tanto, van a entrar a participar otro tipo de dinámicas en la forma de describir el movimiento de estos objetos. Bien, entonces, con todo eso, vamos a tener que introducir un nuevo set de herramientas que no lo habíamos introducido antes porque no había sido necesario. Y para esto, antes de entrar de lleno a la parte que es la dinámica del cuerpo rígido, o sea, el equivalente a las leyes de Newton, en el caso de un cuerpo rígido, vamos a tener que introducir primero un par de herramientas o objetos que al principio pueden parecer un poco raros, pero después, cuando vayamos a estudiar la dinámica, las vamos a tener ahí de manera presencial, latente, en todas nuestras formas. Entonces, la primera herramienta que vamos a ver, el primer concepto que vamos a ver, vamos a ver lo que son los momentos de inercia. Y los momentos de inercia tienen un rol importante cuando un cuerpo rígido se mueve en forma girando, con un movimiento de rotación. Entonces, digamos que, en este caso, el momento de inercia nos va a medir cuánto, cómo es la distribución de masa que tiene un cuerpo, un cuerpo rígido, cuando gira con respecto a un punto. Entonces, va a depender con respecto a qué gira, es cuánto va a valer el momento de inercia. Eso quiere decir, como les decía, como les decía, que no es lo mismo el momento de inercia con respecto a un cierto punto que con respecto a otro. Va a ser una cantidad que es punto dependiente o eje dependiente en este caso con respecto al eje de giro con el que estamos pensando ver. Entonces, hoy estamos a 10 de mayo. Entonces, como les decía, cuando veamos los momentos de inercia, vamos a tener una cantidad que depende con respecto a qué se calcula. Antes de que vayamos a la expresión en sí, pero vamos con calma. Bien, entonces, como les digo, va a depender de con respecto a qué punto se calcula el momento de inercia, pero básicamente depende también de la distribución de masa y cómo esa distribución de masa giraría con respecto a ese punto. ¿Ya? Entonces, pueden pensarlo de una forma muy simplística, en forma de analogía, que como toda analogía puede fallar en algunos aspectos, pero piensen en los momentos de inercia como la resistencia que presenta un objeto a un movimiento de rotación. de la misma manera que la masa representa la resistencia que genera un objeto a un movimiento debido a una fuerza. O sea, para que el cuerpo acelere, tenga una aceleración, necesita que esté la masa o saber el valor de la masa para poder saber cuánto es la aceleración que adquiere. Del punto de vista del movimiento de rotación, el momento de inercia tomaría el rol del equivalente a la masa pero en el contexto de rotación. Entonces, antes de, porque no quiero que se confundan con eso, pero sí, pero piensen de que un objeto que tenga más momento de inercia va a ser más difícil de mover en un movimiento de rotación que un objeto que tenga menos momento de inercia. De la misma manera que un objeto que tiene una masa muy grande es más difícil de mover que un objeto que tiene poca masa. Simplemente con la misma cantidad de fuerza que le actuemos lo vamos a poder mover de forma más, lo vamos a poder llevar a una aceleración más clara. Si es que tiene menos masa que más masa. Bien, en ese sentido, ¿cómo se define el momento de inercia? El momento de inercia simplemente se va a definir como la cantidad I que están viendo acá y va a depender de la distancia al cuadrado con respecto al punto con el cual está girando, con respecto al cual él va a girar por la cantidad de masa que tenga el cuerpo en el punto que estamos midiendo. O sea, básicamente el momento de inercia en el contexto que tenemos acá, por ejemplo, para volver al... Tengo una barra pequeñita. Este le voy a poner un objeto ahí y justo entonces por ejemplo vamos a poner ahí y este lo vamos a clavar acá para que no se... Entonces por ejemplo ese objeto que está acá tiene un cierto momento de inercia y si yo simplemente traslado la masa si yo traslado la masa la vuelvo a clavar ahí ahí pueden ver cómo el movimiento ahora es distinto. Entonces dependiendo dónde se encuentre la masa o cómo está distribuida con respecto al punto este que estamos viendo ahí es qué va a pasar cómo va a estar representado ese momento de inercia en ese caso. Bien, entonces como les digo el momento de inercia recuerden que es una medida de cuán alejada está la masa que va a estar girando con respecto a un cierto punto digamos con respecto al eje O. Eso si es que fuera si estuviéramos estudiando el movimiento de rotación que sufre un cuerpo puntual donde toda la masa está concentrada en ese punto y básicamente está girando con respecto a ese punto O. Nosotros estamos en un escenario un poquito más complicado porque nosotros estamos considerando lo que es un cuerpo rígido y recuerden que un cuerpo rígido es una colección de partículas de objetos puntuales. Recuerden que un cuerpo rígido al ser ocupar un volumen en el espacio nosotros podemos agarrar un cuerpo rígido y partirlo en cubitos pequeñitos y mientras mantengamos su posición y su relación de posición de unos cubitos con otros ese cuerpo rígido lo podemos pensar como una colección de puntos. Bien sea como sea el hecho de que el momento de inercia para una partícula esté definido de esta manera como la distancia al cuadrado con respecto al eje de giro por la masa ya implica dos cosas primero entre más masivo sea el punto el momento inercia va a ser más grande y entre más alejado esté el punto entre más alejado esté el punto con respecto al eje va a ser el momento inercia va a ser más grande pero más grande al cuadrado porque aparece la distancia al cuadrado. Pero bien entonces en el caso de un cuerpo rígido y como ya les dije un cuerpo rígido va a depender lo podemos considerar como una colección de puntos entonces vamos a considerar el momento de inercia por ejemplo calculado con respecto a un eje que pasa ahí por el medio del cuerpo rígido no es necesario que pase por el medio pero vamos a simplificarlo vamos a atravesar este cuerpo rígido con el eje O'O con respecto al cual nosotros vamos a calcular el momento de inercia entonces vamos a calcular lo que sería un diferencial de momentos de inercia o que vale decir cuánto es el momento de inercia asociado a ese bloquecito de masa que está ahí y que tiene masa dm dm porque es una masa pequeñita es una una fracción de la masa del cuerpo rígido entonces el diferencial de momento de inercia o solamente el momento de inercia asociado a esa partícula de masa dm la calculamos como r cuadrado por dm que era la definición que les acabo de dar de cómo se calcula un momento de inercia pero aquí lo importante es notar que la distancia al cuadrado es la distancia en una dirección perpendicular al eje con el cual nosotros queremos calcular el momento de inercia o sea me refiero si el momento de inercia lo queremos calcular con respecto al eje o o prima que está acá entonces la distancia r cuadrado va a ser la distancia más corta que exista entre el eje entre algún punto del eje y el punto dm y eso es la distancia más pequeña está medida cuando es completamente perpendicular entonces tomen en consideración que esa distancia no es una distancia medida desde aquí hasta acá sino que es la distancia en perpendicular con respecto al eje con el cual calculamos el momento de inercia bien entonces de esa manera nosotros ya calculamos lo que es o no hemos calculado pero sabemos cuánto es la contribución al momento de inercia de ese pedacito pequeñito de masa dm pero lo que queremos es sea como sea es un cuerpo rígido y el cuerpo rígido es la colección de todos los pequeños momentos de inercia que contribuyen cada una de sus partes entonces claro nosotros sabemos que el momento de inercia es va a ser sea como sea la integral o la suma de todos los pequeños diferenciales de momentos de inercia sobre toda la distribución del cuerpo entonces vale decir que el momento de inercia total del cuerpo rígido en este caso va a ser la integral sobre el diferencial de momento de inercia y eso a su vez se va a significar que es la integral sobre la masa del cuerpo de la distancia al cuadrado por el diferencial de masa esto lo vamos a analizar con más detalle simplemente aquí estamos diciendo que el momento de inercia de un cuerpo rígido es la suma de los momentos de inercia que conforman al cuerpo rígido después vamos a ver el detalle que significan esas integrales porque puede ser bastante crítico decir que estamos integrando sobre la masa sobre el DM si es que no sabemos dónde está el DM y dónde está la masa dónde metemos la información de la distribución de nuestro cuerpo rígido muy bien entonces en ese sentido podemos pensar vamos a tomar un ejemplo súper sencillo ya que esta materia puede ser más complicada por el mismo hecho de que tal vez no la han visto con tanto detalle en los otros cursos anteriores que tienen ustedes de mecánica pero consideren que vamos a tomar un cuerpo rígido visto desde arriba y vamos a pasar nuestro eje de rotación por ahí lo vamos a atravesar desde arriba y vamos a calcular lo que vendría siendo el momento de inercia con respecto al eje X imagínense que el eje X es el eje que está saliendo desde la pantalla hacia afuera de la pantalla hacia su cara si es que están viendo la tablet o el teléfono o el computador entonces imagínense que con respecto a ese eje que sale vamos a calcular el momento de inercia de este cuerpo rígido que vemos desde arriba entonces primero que nada cuando les decía un momento de inercia se calcula con respecto a un eje tenemos que tomar en cuenta esa información y en este caso el momento de inercia o el diferencial de momento de inercia lo vamos a calcular con respecto al eje X ya que es nuestro eje con el cual nuestro cuerpo rígido eventualmente podría girar con respecto a ese punto o a ese eje de hecho entonces en principio el momento de inercia o el diferencial de momento de inercia va a depender de la distancia al cuadrado con respecto al eje X esa no es la distancia en X es la distancia con respecto al eje X de donde se encuentra nuestro punto y viendo un poquito de trigonometría o sea de triángulo rectángulo nos damos cuenta que la distancia va a ser básicamente es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo va a ser y al cuadrado más z al cuadrado que ese es el punto donde se encuentra nuestro diferencial de masa que estamos tomando como ejemplo o sea después lo vamos a integrar sobre todo el sistema de hecho eso es lo que hacemos ahora básicamente si queremos calcular lo que es el momento de inercia con respecto al eje X tenemos que integrar Y al cuadrado más Z al cuadrado sobre el diferencial de masa y sobre toda la masa que contenga nuestro cuerpo rígido de esa manera lo pueden visualizar un poquito más sencillo o sea lo podemos ver con más calma por ejemplo no sé cómo tenía mi cuerpo rígido digamos que mi cuerpo rígido una cosa así el famoso bistec que se usa siempre en estos cursos imagínense que lo podemos ver ahora un poquito de lado más o menos imagínense que es el mismo el mismo dibujo simplemente vamos ahí y tenemos a nuestro eje nuestro sistema de coordenado Y Z y vertical está saliendo el eje el eje X nosotros lo estamos viendo donde tenemos el eje X que sale Y Z entonces aquí en el dibujo que estamos viendo en las diapositivas de la materia tenemos que queremos calcular el momento de inercia asociado a ese punto y como ya les decía ustedes pueden calcular que esa sería la distancia en Z y esta sería la distancia en Y de ese cuerpo y eso sería RX pero del punto de vista práctico recuerden que nosotros estamos calculando entre la dimensión entonces esa distancia R es una distancia que es perpendicular o sea perpendicular exacto al eje X o sea puede ser que no estemos calculando imagínense que nuestro cuerpo rígido se extiende hacia arriba y bueno más o menos imagínense que va por acá arriba tiene su forma y si estamos calculando el cuerpo rígido el momento de inercia con respecto a ese eje nosotros tenemos que estirarlo hasta donde cruce al eje X pero siempre de forma perpendicular ya o sea piensenlo que aunque lo estamos viendo de manera en en el plano en el sentido que lo estamos viendo desde arriba perdón estamos viendo desde arriba desde nuestro sistema esto siempre piensenlo que un objeto tridimensional donde vamos a tener que considerar muchos términos hacia arriba y ya se va pero bueno el momento de inercia en sí va a ser como les decía dependiendo del eje o dependiendo con respecto al eje con el cual se va a calcular y por lo tanto en este caso el momento de inercia con respecto a X va a ser Y al cuadrado y Z al cuadrado de M ningún problema con eso es una integral que la mientras nos digan cuánto depende Y de M y de Z de M podríamos integrarlo bien entonces en ese sentido en esa forma ya más o menos pueden intuir generalizar lo que acabamos de decir para los distintos ejes o sea si tenemos nuestro sistema que está X Y Z alguien podría decir bueno yo voy a calcular el momento de inercia con respecto al eje Z ya que nuestro cuerpo ahora va a girar en el eje Z o por ejemplo con el eje Y entonces un cuerpo rígido en principio puede girar en distintas va a poder girar en distintos ángulos en distintas formas y de hecho en una forma cualquiera va a poder girar con respecto a ese eje o a ese vector que está ahí por ejemplo entonces en ese sentido de esa manera el momento de inercia en el eje X ya lo conocen va a ser XY cuadrado Z cuadrado si integramos con respecto al momento si queremos integrar el momento de inercia con respecto al eje Y integramos sobre las variables X y Z cada uno al cuadrado y si queremos integrar con respecto al eje Z tenemos que integrar sobre X cuadrado e Y al cuadrado entonces básicamente cada vez que calculamos un momento de inercia tenemos que calcular integrar sobre los otros dos ejes que no incluimos en nuestro eje de referencia con el cual eventualmente nuestro cuerpo rígido podría girar muy bien básicamente hasta este punto hemos hecho distintas definiciones del momento de inercia entonces ahora otro punto que es importante considerar es cuando el momento de inercia no es sobre un cuerpo rígido en general sino que más que nada es sobre un set de distintos puntos imagínense como un no sé agarran un alambre agarran un alambre y sobre ese alambre ponen otros alambres así y sobre esos puntos sobre los bordes de cada alambre agarran y ponen distintos cuerpos y básicamente quieren hacer girar ese alambre de esa manera entonces en este contexto ustedes podrían estar pensando en un sistema de n partículas o de m partículas el número de partículas que quieran y podrían intentar calcular lo que sería el momento de inercia si es que todas las partículas giraran con respecto a ese eje de la misma manera que lo hicimos para el cuerpo rígido lo vamos a hacer para este objeto bien entonces el momento de inercia como ya lo habíamos comentado para cada una de las partículas por separado siempre va a ser la masa por la distancia al cuadrado al eje que queremos calcular y por lo tanto también un poco se deduce de lo que vimos de la integral pero podemos considerar que el momento de inercia o los momentos de inercia de las distintas partículas se pueden sumar mientras estén calculados con respecto al mismo eje entonces digamos que el momento de inercia es una cantidad que es aditiva en esencia mientras los momentos de inercia estén calculados al mismo punto si el momento de inercia está calculado a puntos distintos no podemos llegar y sumar pero si están calculados con el mismo punto si lo vamos a poder sumar bien otra cosa que es importante y ahora si ya vamos al hecho más que ir de definición en definición de momentos de inercia es como podemos calcular momentos de inercia por ejemplo para objetos que conocemos entonces en ese sentido como les comentaba cuando hablamos del momento de inercia como definición yo hablaba de la distribución de masa o en este caso para el si una partícula si una partícula es simplemente la distancia al cuadrado y si era para un cuerpo rígido era la distancia al cuadrado integrado sobre la distribución de la partícula sobre la masa de la partícula eso quiere decir que para cada distancia va a depender de donde está la masa en cierta manera entonces eso puede ser un poquito más complicado pero ciertamente cuando integramos sobre distancias estamos integrando sobre la distribución del cuerpo y esa es la información que vamos a encontrar ahora eso que quiere decir por ejemplo si consideramos un cuerpo que es homogéneo que eso significa que tiene una densidad constante o sea cada punto cada punto que conforma el cuerpo rígido para un volumen dado tiene el mismo valor de de densidad entonces podemos decir que si nosotros agarramos el cuerpo rígido y lo integramos integramos el diferencial de masa de todo el cuerpo rígido por sobre toda la distribución del cuerpo rígido lo que vamos a obtener es la masa del cuerpo rígido que básicamente lo que estamos haciendo aquí es sumar sobre todas las masas que conforman el cuerpo rígido por lo tanto si sumamos sobre todas las masas lo que obtenemos es la masa total pero en el caso de un cuerpo homogéneo la masa es la densidad por el volumen en este caso va a ser la densidad rho en el caso que es volumétrica por el diferencial de volumen por lo tanto si integramos sobre todo el volumen que contiene un cuerpo rígido eso significa que la masa total va a corresponder a la densidad por el volumen que ocupa el cuerpo en el espacio de esa manera tenemos que un objeto homogéneo significa que ese valor rho va a ser constante no importa en que parte del cuerpo rígido nos encontremos significa que todos los puntos son básicamente iguales en cuanto a su valor de masa dividido por volumen bien eso va a significar que si nosotros agarramos nuestro diferencial nuestro radio cuadrado distancia al cuadrado por diferencial de masa y lo reinterpretamos en términos de un objeto homogéneo va a significar que el momento de inercia lo podemos calcular como la densidad por la distancia al cuadrado por el diferencial de volumen y como la densidad al cuadrado es igual a la masa partido por el volumen podemos ver que el momento de inercia es básicamente la masa total de 1 partido por el volumen por la integral de la distancia al cuadrado por el diferencial de volumen esto que está acá se parece mucho a otras cantidades que hemos visto por ejemplo en vez de integral imagínense que estamos sumando una cierta cantidad estamos sumando a sub i y lo dividimos por la suma total de a sub i o sea a sub i por b y esto equivaldría como un promedio básicamente lo que estamos haciendo aquí de integrar sobre la distancia al cuadrado por la diferencia de volumen y dividirlo por el volumen total estamos haciendo el equivalente a un promedio de esa cantidad que está acá un promedio ponderado claro pero sigue siendo un promedio entonces sea como sea el momento de inercia lo podemos pensar como la masa por 1 partido por el volumen de la integral de r cuadrado por el diferencial de volumen y eso sería un poco más accesible porque nosotros sabemos en principio definir un diferencial de volumen si es que estamos en coordenadas cartesianas o cilíndricas o lo que sea nosotros sabemos cuál es la expresión para ese diferencial de volumen y simplemente tenemos que ajustar lo que son los límites de integración para cubrir el volumen que tenga un cuerpo un cuerpo rijo digamos que esto no es esto es general pero claramente es mucho más sencillo si queremos calcular el momento de inercia de una esfera o de un cubo o de un cilindro que calcular el momento de inercia de un tomate y eso va a ser mucho más complicado debido a que la forma es un poquito más irregular pero bien vamos a ver en el caso los casos simples los casos ideales nuestro objeto homogéneo va a tener una geometría simple y por lo tanto no va a ser tan complicado de integrar directamente de forma analítica entonces cuando hablamos de diferenciales de volumen en tres dimensiones los típicos con los que nos podemos topar van a ser el volumen en coordenadas cartesianas que es básicamente el volumen de un cubo por ejemplo el diferencial de volumen en coordenadas cartesianas equivale a cuánto es el volumen de un cubito donde ese cubito tiene distancia de x de y y de z por ejemplo de tal manera que el diferencial de volumen en cartesiana es simplemente una integral en tres dimensiones de x de y de z si estamos considerando un unas coordenadas por ejemplo cilíndricas nosotros sabemos que como son los cilindros que son así y así un pedacito de volumen de cilindro sería básicamente eso que está ahí como si fuera un pedacito de torta subido para arriba un poquito de tal manera que ese diferencial va a depender del radio del diferencial de radio de cuanto el pedacito de radio que estamos integrando del diferencial del ángulo y el diferencial de altura que estemos tomando o sea esas cosas así tiene un d teta hacia arriba tiene un d z y ese pedacito así tiene un dr con respecto al centro que es un r grande entonces en ese sentido el diferencial de volumen para coordenadas cilíndricas es de esa manera y si estuviéramos considerando una esfera sería un diferencial un poquito más grande pero sea como sea el diferencial para el caso esférico es r cuadrado de r de phi que es el ángulo axial y de teta que es el ángulo asimutal que en este caso yo lo estoy poniendo como d coseno de teta en vez de de teta directamente pero es notación el punto aquí importante es que estos db que están acá en realidad no son db tan abstractos sino que pueden ser coordenadas cartesianas cilíndricas esféricas y las coordenadas que les den la gana que sea representativo del objeto que quieren integrar bien entonces vamos por un caso vamos a simplificar el asunto porque como sea como sea igual estamos a un nivel bastante abstracto todavía no hemos calculado ningún momento de inercia para decir ah esto es de manera tan evidente entonces en ese caso imagínense que si en vez de calcular el momento de inercia o calcular sobre un volumen que puede ser difícil como una botella nos vamos a tratar de calcular el momento de inercia de un de un disco o de algo más achatado donde básicamente podemos asumir de que simplemente ocupa un área no ocupa un volumen en el espacio o con un espesor bastante pequeñito entonces en ese caso el momento de inercia como el volumen que ocurre ocupa simplemente el área que ocupa el momento de inercia en ese caso va a ser simplemente uno partido por el área que ocupa por la integral de r cuadrado por el diferencial de área y eso sería el caso de un disco si es que lo queremos considerar de esa manera ahora si el objeto se distribuye a lo largo de una línea por ejemplo quisiéramos calcular el momento de inercia con respecto a un alambre o por ejemplo el momento de inercia con respecto exactamente como lo podríamos tener acá que sería yo quiero calcular el momento de inercia con respecto a ese objeto que está ahí que no sé cómo lo voy a poder calcular pero no sé cómo lo voy a poder dibujar pero imagínense que tenemos ese objeto que lo más probable es que se va a cortar por ahí ya se ve que está bien queremos calcular ese momento de inercia porque eventualmente él va a rotar de alguna manera no se rompió y alguien quisiera calcular ese momento de inercia vamos a tener que integrar sobre todo el trayecto que tengan las masas y medir la distancia con respecto al eje de giro que está ahí donde está la ruedita esa que está en el centro simplemente aquí estamos definiendo las distintas cantes en ese sentido el momento de inercia lo vamos a poder calcular como la masa que tenga el alambre por la longitud del alambre integrado sobre r cuadrado la distancia de los puntos que conforme el alambre hasta el eje de giro por como el alambre se va distribuyendo a lo largo de su largo al igual que antes vamos a integrarlo y cada uno de esos diferenciales va a tener algún tipo de expresión especial así que estamos considerando coordenadas cartesianas cilíndricas esféricas etcétera etcétera entonces vamos a calcular vamos a aterrizar el ejemplo vamos a aterrizar lo que estamos viendo ahora y vamos a calcular primero un momento de inercia a mano que es uno de los más sencillos de calcular que es el momento de inercia de un cilindro homogéneo en este caso para simplificar el asunto vamos a decir que el eje por el cual queremos calcular con respecto al cual queremos calcular el momento de inercia es el eje z que pasa justo por el centro del cilindro las dimensiones de nuestro cilindro básicamente tiene radio r y altura h de tal manera que al ser homogéneo ya básicamente tenemos gran parte del problema resuelto y al ser un cilindro ya nos dice que el sistema de coordenadas para integrar ese volumen va a tener que ser las coordenadas cilíndricas muy bien vamos entonces en este caso como decíamos originalmente vamos a tener que el diferencial del momento inercia con respecto al eje z de un pedacito de masa de m va a ser r cuadrado por dm que era lo que habíamos visto al inicio y eso significa que va a ser la densidad por r cuadrado por el diferencial de volumen si estamos en coordenadas cilíndricas el diferencial de volumen es r r de r de z por la densidad y por el r cuadrado y eso sería el diferencial por lo tanto básicamente tenemos que el momento el diferencial de momento inercia con respecto al eje z de ese pedacito de masa de m que estaba dando vuelta por ahí a una cierta posición va a ser la densidad de nuestro cuerpo o la densidad de nuestro cilindro r cubo de r de teta de z que son todas las coordenadas que están participando porque vamos a tener que considerar todo el volumen este donde existe masa asociado a ese cuerpo rígido bien así el momento de inercia como ya lo habíamos definido anteriormente es básicamente la integral de el diferencial de momento de inercia en el eje z y por lo tanto tenemos que integrar esto sobre toda la distribución o todo el volumen de nuestro cilindro eso que va a significar que como estamos integrando en tres dimensiones tenemos que hacer una integral que está distribuida en tres partes en sus tres coordenadas por un lado vamos a tener que integrar la densidad que es constante la podemos sacar fuera de la integral vamos a tener que integrar entre la coordenada r entre cero y r grande y eso significa integrar desde ese punto hacia afuera todo eso después tenemos que integrar la variable teta el ángulo básicamente entre cero y dos pi que eso significa que aparte de integrar sobre esta esta distancia radial tenemos que integrar sobre todos las distancias todos los todos los ángulos entre cero y dos pi y por otro lado tenemos también que integrar sobre la altura de nuestro cilindro y eso es integrar desde cero hasta h ya que si consideramos que esta está en la posición cero tenemos que integrar también sobre toda la altura de nuestro objeto por lo tanto tenemos que integrar sobre esas tres estos tres van a ser nuestros límites de integración de nuestra función a integrar donde tenemos que integrar r cubo un r cuadrado por la distancia al cuadrado y un r por el diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas tenemos dr de teta de z y ahí tenemos nuestras tres coordenadas a integrar bien como ya podemos ver acá todo esto depende de dr y esto depende de teta y esto de z y nada más entonces por lo menos esta integral con d teta podemos integrarla sin ningún problema ya que nuestra función no depende de teta también podemos integrarla con respecto a z pero la que vamos a tener que integrar con más cuidado es la que depende de r porque nuestra función aparece con r cubo eso que va a significar primero que nada vamos a tener la densidad esas dos integrales que están ahí más el de teta y el de z se van a traducir a dos pi por h y nos va a quedar el resto de la integral que es r cubo de r integrado entre cero y r y nosotros ya sabemos cuánto vale la integral de r cubo que va a ser r cuarta partido por cuatro ya que es la integral de un polinomio simplemente es relativamente sencillo una fórmula y la tenemos que evaluar entre cero y r en cero esto nos va a dar cero y solamente va a depender de r por lo tanto nosotros tenemos que nuestro momento de inercia para un cilindro es básicamente la densidad dos pi por h por r grande a la cuarta partido por cuatro ahora si nos acordamos la densidad de un cuerpo es su masa partido por su volumen el volumen de un cilindro es pi por r cuadrado por h o sea básicamente el área de la circunferencia o sea el área del círculo de base por la altura del cilindro la masa es la que es y eso por que estamos reemplazando esa parte que está ahí simplemente por lo otro si se dan cuenta el pi con el otro pi se van a cancelar el h con el h se van a cancelar el r cuadrado con el r a la cuarta nos va a tirar un dos nomás ese dos con ese cuatro nos va a tirar un dos abajo entonces finalmente lo que vamos a tener es que nuestro momento de inercia y z va a ser simplemente un medio de la masa por el radio al cuadrado y de esa manera vamos a ver calculado hemos calculado lo que es el momento de inercia de un cilindro con respecto al eje z que pasa por el centro del cilindro entonces de esa manera ya tenemos una información bastante importante y hemos hecho un ejemplo de cómo calcular un momento de inercia con respecto a un eje en particular en este caso es bastante sencillo porque el eje con el cual estamos calculando es un eje que pasa por un por un lugar donde nuestro objeto es simétrico ya que el cilindro sea como sea como lo estamos calculando con respecto al eje z si nosotros giramos el cilindro el cilindro se sigue viendo igual y por eso afecta a la integral de manera que la integral es fácil de hacer si estuviéramos pasando el cilindro por ejemplo quisiéramos calcular el momento de inercia de un cilindro pero en vez de haber pasado el eje por su centro hubiéramos pasado un eje por ahí por ejemplo es el eje o prima esto es una pesadilla de calcular porque las integrales hubieran sido bastante complicadas porque hubiéramos necesitado calcular las distancias de cada uno de los puntos de M del cilindro con respecto al eje en sí y eso ya es mucho más complicado entonces en ese sentido si el objeto que queremos calcular es de una geometría simple como cilindro esferas cuadrados discos y cosas así o varillas objeto casi en una dimensión recta y el eje con respecto al cual queremos calcular también está orientado de una forma pertinente los momentos de inercia son bastante sencillos de calcular a mano de hecho en el mismo si ustedes ven ya sea el Riller Sturges el Johnston el Hebeler se van a la parte final a la parte de los apéndices existen tablas tabuladas con los momentos de inercia de los objetos más comunes ya sea esfera cilindro discos anillos todos los distintos objetos que se puedan imaginar ya tienen alguien ya se dio el trabajo de calcular el momento de inercia asociado a esos objetos bien pero ya para ir terminando un poco la clase de hoy en los últimos diez minutitos que nos quedan como les decía muchos de los objetos que son sencillos de calcular son los objetos que tienen formas sencillas geométricamente más fáciles de describir con poca con tres variables y de manera simple cada variable por su lado y todo bien pero el problema es que el mundo el mundo real no necesariamente todos los objetos son fáciles de describir para eso y del punto de vista más efectivo se define lo que se conoce como el radio de giro y el radio de giro viene siendo una forma efectiva de medir o de calcular lo que es el momento de inercia de un cuerpo simplemente dándole un valor efectivo o sea básicamente por ejemplo el no sé haciendo un ejemplo bastante no ridículo pero bastante sencillo podría ser que alguien idealmente quiere poner una esfera a girar porque es parte de un mecanismo digamos que acá hay una polea no sé un motor de algo y tiene que girar eso pero claro es el mundo ideal en el mundo real esa la idea sería poder utilizar un objeto que es más fácil de construir que una esfera ya que construir una esfera es complicado desde el punto de vista que lo están haciendo en un torno o lo que sea puede ser más complicado que quede esfera pero si yo sé cuánto vale el momento de inercia de la esfera que está diseñada en nuestra maquinaria yo la puedo reemplazar por otro objeto imagínense que alguien pone una barra y le pone dos pesos al lado porque es más eficiente pero de tal manera que yo obtengo el mismo momento de inercia mientras los dos objetos tengan el mismo momento de inercia y lo estoy haciendo girar con respecto al mismo eje del punto de vista de la rotación va a ser completamente no vamos a tener el mismo resultado físico entonces básicamente si yo soy capaz de reemplazar un objeto con otro objeto con el mismo momento de inercia yo voy a poder simplificar mucho o sea no necesito hacer exactamente el mismo objeto puedo reemplazarlo y el resultado equivalente la idea del radio de giro es lo mismo yo no necesito saber tanto la geometría de mi objeto volumétrico simplemente si alguien un ingeniero me da cuánto vale el radio de giro y la masa del cuerpo yo sé cuánto es el momento de inercia y me tengo que preocupar de calcular el momento de inercia con sus coordenadas cilíndricas esféricas cartesianas de lo que sea entonces por eso digo que es simplemente una cantidad efectiva de que alguien mide en el laboratorio un laboratorio de mecánica y ya se dice que esta barra tiene momento de inercia o sea tiene radio de giro tanto y ustedes ya saben cuánto es un momento de inercia sin ningún problema entonces como les digo el momento de inercia al ser simplemente la masa por el radio de giro al cuadrado toda la información sobre la distribución de masa está contenida sobre el radio de giro pero es un valor efectivo no es necesario complicarse la vida para entender lo que es claramente si ustedes quisieran estimar el radio de giro a partir de la distribución de volumen el radio de giro básicamente era la parte que yo les decía que es un promedio ponderado sobre la distribución de volumen de la distancia al cuadrado eso vendría siendo el radio de giro o sea básicamente el valor este que yo les digo que es efectivo que se mide en un laboratorio de mecánica no en un laboratorio docente de mecánica sino en un laboratorio de mecánica de ingeniería esta cantidad es básicamente el promedio de la distribución de distancia con respecto al volumen que ocupa el cuerpo pues de esa manera tienen una forma un poquito más directa de asimilar lo que es el radio de giro muy bien entonces vamos a dejar este problema para mañana vamos a calcular un radio de giro en total no perdemos nada si volvemos a repasar el concepto de radio de giro vamos a dejar la clase hasta acá hoy recuerden recuerden que bueno voy a parar la grabación si tienen dudas preguntas me las preguntan ahora recuerden que y no 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 Gracias.